Hola que tal, un saludo a toda la gente de YouTube, mi nombre es Cristian Astos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el video de hoy vamos a aprender como cerrar sesión en Facebook en todos los dispositivos todo este proceso lo vamos a hacer desde nuestro teléfono celular, ok? bien amigos entonces sin más preámbulo rápidamente vamos con el video bien vamos a ingresar a nuestra cuenta de Facebook, abrimos la aplicación estando aquí te vienes a la parte superior derecha a esas tres líneas, ingresamos allí y vienes a la parte final donde dice configuración y privacidad estando aquí te vienes a la opción de configuración, ingresas y aquí por debajo donde dice seguridad e inicio de sesión vamos a darle clic allí y como puedes ver en este apartado me dice donde iniciaste sesión vamos a darle en esta opción donde dice ver todos bien como puedes ver aquí están los dispositivos que he iniciado de sesión anteriormente inclusive me muestra pues el modelo, el laboral, la fecha y todo ello entonces en la parte de abajo me dice cerrar todas las sesiones simplemente allí le das un clic finalmente me dice aquí que se cerrarán las sesiones de Facebook en todos los dispositivos en los que hayas iniciado sesión simplemente le das un clic donde dice cerrar sesión y eso sería todo de esta manera ya se cerrarían todas las sesiones que hayas ingresado pues de otros dispositivos a tu cuenta de Facebook para mantener la seguridad de tu cuenta bien amigos de esta manera llegamos a la parte final espero que te sea de ayuda dale un me gusta deja tus comentarios y comparte estos vídeos con los demás suscríbete al canal ya que de esta forma nos estás apoyando y a cambio estamos subiendo más contenido de calidad para todos ustedes bueno me despido mi nombre Cristian Asto y conmigo será hasta un próximo vídeo bendiciones con cada uno de ustedes